La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 1 al 6. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón ni morral, ni comida ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos que el mensaje de la palabra de Dios llegue a tu vida. Y hablando de ese mensaje, el Evangelio que hemos escuchado en este día tiene algo concreto. Jesús eligió, reunió, les dio poder y autoridad y envió a doce. Él se encargó de elegirlos. Les dio instrucciones de cómo iban a hacer las cosas. Y ellos se pusieron en camino. Este texto es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestra iglesia. Porque Jesús fundó una iglesia, una única iglesia. No fundó más. Los llamó, los reunió, los eligió, les dio poder, autoridad y les mandó cómo hacer las cosas. Tu iglesia, que espero que sea la mía, la nuestra, cuenta con esas características. ¿Tu iglesia realmente cumple con lo que el Señor le ha mandado? Más aún, si estás dentro de la iglesia, ¿ya te pusiste en camino predicando el Evangelio en todas partes con tu vida? Porque la predicación no son palabras. Si piensas que la predicación son palabras, estás muy equivocado. Prediquen primero con su testimonio, con su ejemplo. Y por último, si fuera necesario, con sus palabras, decía San Francisco de Asís. Jesús sí fundó una iglesia. La pregunta es, ¿por qué no estás en ella? ¿Por qué no estás 100% en ella? A tiempo completo en ella. Mira, no te dejes seducir por el mundo, porque el mundo no te va a salvar, ni te va a dar la vida eterna. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.